En el video de hoy te vamos a mostrar un resumen de lo que fue el concierto del ARFA en el antiguo American Airlines Arena con un concierto lleno de invitados de la categoría de Farruko, Adoni, Kiko el Crazy, el Cherry que llegó a último minuto También estuvo Camilo, Nicky Young, entre muchos otros más Aquí como puedes ver en estas imágenes también tuvo un momento muy especial con sus hijos A continuación te lo muestro ¡Gol! 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 ¡garga! ¡Gol! 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 ¡No! ¡Ay sí! ¡El maldito loco! ¡El Henry! ¡Ay, ay! ¡Y prueba! ¡Como yo! ¡Floy, my brother! ¡Floy, my brother! ¡Floy, my brother! ¡Floy, my brother! ¡Aquí está! ¡No hay que reprender los celulares! ¡Dámalo! ¡Rompeo! ¡Floy! ¡Floy! ¡Floy, my brother! ¡Floy, my brother! ¡Floy, my brother! Lo peones, lo peones, lo peones, y que se lo pones Lo peones, lo peones, y lo peones, diablo pami Lo peones, lo peones, y los trajes, de la naranja Somos limos ¡Suscríbete al canal! 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 Estamos aquí bendecidos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!